Alex, primero que nada, felicitaciones, un triunfo bastante trabajado. Coméntanos cómo lo dijiste en cancha, la verdad que terminamos con el corazón en la mano. Sí, lamentablemente nos complican un partido que realmente lo teníamos totalmente dominado. Y ya no es la primera vez que nos pasa esto, que tenemos un partido dominado con calidad también. Nos cobraron un penal y se te complican las cosas. Pero creo que hicimos un partido redondo, los muchachos hicieron un esfuerzo tremendo y ese es el camino que hay que tomar. Estamos muy contentos, muy felices por nuestra familia, por la gente de Everton. El primer semestre nos fue muy bueno y creo que estamos viendo resultados. Así que ojalá seguir así, trabajar en la semana para enfrentar el partido con Kimbo ahora. ¿Cómo viste el complemento de la parte tensiva? La verdad que marcó la saga, pudo matricularse con un gol y laburó. Esperemos lo que sea una senda goleadora acá en Antofagasta. Muy bien, yo creo que estamos trabajando bien todos. Los refuerzos se están acoplando rápido y eso es importante para nosotros porque estamos contra el tiempo y necesitamos sumar lo más. Así que ojalá que sigan así los muchachos, todo el equipo. Si el grupo anda bien, individualmente vas a andar bien, así que contentos y felices por todo. Alex, en este momento estamos en vivo e indirecto de aprobación de Cerro de la Cancha, único medio de la región que llegó hasta el estadio Juan López para transmitir este triunfo. ¿Le encoricé algún mensaje para ellos que aún están en sintonía? Siempre lo he dicho, que no tengan paciencia, que nosotros estamos entregando todo, estamos trabajando mucho para obtener objetivos en diciembre y que tengan paciencia, que los frutos se están viendo con el trabajo. Y ojalá nos acompañen en casa, que necesitamos la ayuda de todos. Aquí vamos a obtener obstáculos todos, no solo los jugadores. Y un saludo para todos ellos que siempre nos acompañan. Alex, muchas gracias, buenos días. Hasta luego, que estén bien. Ahí estamos con las impresiones de Alex. Se demora, se demora y se demora. Terminó, ya va a tocar colas. Terminó, 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 terminó.